¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema y de ahí para adelante se comenzó a sacar mi cuchillo a donde quiera que me veíamos? ¿Entonces eso de que tú iba a atracarlo? No, eso es mentira. Bueno. ¿Es cierto que lo vas a hacer 600 pedras? No, mentira. ¿Y la pedra? Sí, eso sí fue verdad. Yo le di una pedra y le di un planazo a él, después porque fue a decir a mi casa que yo lo había atracado. Mi hijo coñó dos piedras, que ya hay cámara, que va a dar la cámara, que ni se le acercó. El hijo mío ni se le acercó a ese señor. Y porque el hijo mío le se fue a defender con dos piedras. Y una vez le dijo, que llévatelo todo. Y le dijo, pero yo no te estoy atracando. Y fueron a mi propia casa. A la calle a la casa. Allá mi mamá enferma, diabética y ciego y de todo. Y fueron allá con mi niño. Y el hijo mío le dijo, y le dijo, yo no te atracqué así. Y yo llamé a la policía de una vez para que fueras. Eso es mucha mentira. Eso es mucha mentira. Que díganme, güey, de que él tiene ese hongo ya. De que lo tiene, si no fue que estaba atracando. Y lo tuvieron ahí matraca, unos solares para allá. El hijo mío atraca. El hijo mío me dice, yo soy papá y mamá de cuatro muchachos. Y el mamí lo ve y dice que nunca me va a decir. El atracador, según usted, no. Por eso que estoy aquí, no, mi hijo no. No, la otra persona, la otra persona. La otra persona, sí, tengo pruebas. Y eso que tiene, ese hongo, eso fue atracando que se lo hicieron. ¿Cómo el nombre suyo? El hijo mío no. ¿Cómo el nombre suyo? Termina Rodríguez. ¿Y el nombre de hijo suyo? Luis Manuel Rodríguez. Mi hijo no atraca. Si mi hijo fuera atracado, yo no estuviera aquí. Porque yo no veo lo mal hecho. Fue yo que lo entregué. ¿En dónde ocurrió eso, señora? ¿Eh? ¿En dónde ocurrió? En el 24 de la noche, frente a mi casa, frente a la esposa, su hija. ¿Cómo la va a ser? 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 ¿Cómo la va a ser?